Más de medio millar de piezas conforman este Belén precioso de Lego. Que está ambientada con rincones de Tenerife. Tenemos la Plaza de España, pero también hay algunos como La Laguna, con la Torre de la Concepción. Son casas que existían en su época. Es un Belén realista. Claro que parezcan reales, es lo que se intenta. Que en el momento que estás viendo el Belén, la media hora que estás aquí, te transformes en esa época. Pues están bañando un yorzay. ¿Eh? ¿Que no es un yorzay? Es una cobaya. Es una cobaya. Esto se empleaba cuando teníamos cochinos, se cogía y se metía en la cuadra. Esto se come, esto se come en la rata, mi alma. El Mini Cielan es el poni más pequeñito del mundo. Pero a quien me trajes por aquí, por favor, vaya cosa más bonita. ¿Cuánto mide Lola? Lola mide 68 centímetros. ¡Ay, por favor! El Lanzarote, para una hora menos, con el manto verde después de las lluvias. Saludos, Vitorio. Para una hora menos, una panorámica de la villa de San Sebastián, desde el balcón mirador del parador de turismo de La Gomera. Saludos. Desde el barranco de Guiniguada, en Gran Canaria, para una hora menos. Vitorio, aquí estamos en el aeropuerto recogiendo a mi familia que viene a Canarias a pasar el fin de año. ¡Feliz año a todos! Día precioso hoy, en las cumbres de Gran Canaria. El Roque Nublo y nuestro querido Teide al Fondo. Dos hermanos que unen nuestras islas. Estás viendo una hora menos. Hola, buenas noches. Es viernes 30 de diciembre y quedan poco más de 24 horas para despedir el 2022 y dar la bienvenida a 2023. Ahora sí que empieza la cuenta atrás. Como dice la canción, en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Con ganas de dejar todo lo malo y que venga todo lo bueno. Abrimos la primera ventana a Canarias mirando a Tenerife. Estamos en su capital, en Santa Cruz de Tenerife, desde lo alto. ¿Se van a comer las uvas mañana o tienen otra tradición? ¿Van de fiesta con los amigos o se quedan en casa con la familia? Sea como sea, te damos las gracias por incluir a Televisión Canaria en tus planes en estos días de celebración. Hoy no te vamos a defraudar. Empezamos en toda Canarias, todo el mundo viendo ya una hora menos. Y estamos a bordo de un catamarán en Fuerteventura. ¡Rosy Folín! Vamos a ensayar las campanadas. Muy buenas noches, aquí estamos porque vamos a hacer hoy un simulacro de fin de año a bordo de un catamarán de lujo, en Sila en Fuerteventura. Partimos hacia el altamar a bordo de este catamarán. Y lo voy a hacer con mis grandes amigas, con la Super Yella. ¡Y con la Escuela de Baile Datana! ¡Bueno! Vamos a hacer un simulacro de fin de año. Está todo preparado. Uvas, el champán, la música que ponemos desde Plató a cargo de nuestro técnico de sonido, Manolillo. ¿Verdad que sí? Así que no se lo pueden perder en tan solo unos minutos. Partimos el año desde la isla de Fuerteventura, desde Gran Tlaxal. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Menuda fiesta! Y tenemos más historias. ¿Esto qué es? ¿Un perro yorzae? ¿Un mono? ¿Un gato? No, es una cobaya y se llama Baltasar, pero... ¡Les cuento la historia en una hora menos! Visitamos uno de los belenes más antiguos de toda Canaria. El de San Gregorio, en Telde, donde, como podemos comprobar, hay recreaciones con casas canarias como la Plaza de San Juan, el Casino, la Revoltosa. Todos los pastores, más de 600 figuras, están vestidos e inspirados en Canarias. Y también casitas que estuvieron en Telde y tiendas como la ferretería, la carpintería, la barbería o la tienda de aceite y vinagre. Estamos en Navidad y esto hay que mostrarlo, cómo no, en una hora menos. A continuación. Pero cuidado entre tanta fiesta y celebración porque no podemos despistarnos. Esta es una época donde se producen muchos incidentes caseros con el árbol de Navidad. Con todos los sentidos puestos para tener unas felices fiestas y evitar accidentes como estos. ¡Ay, ay, ay, ay! Mejor árboles más pequeños, ¿eh? Despedimos el 2022 en el que nos ha pasado de todo. Hemos contado noticias buenas y otras no tanto. Pero lo más importante es que siempre intentamos sonreír. Seguro que hay algo que ha quedado marcado en rojo en el calendario durante este año que despedimos. Y esa es la pregunta de la noche. ¿Qué ha sido lo mejor de 2022? Y esta es una selección de los mejores mensajes. Buenas noches, Victorio. Quiero que sepas que mi mejor recuerdo del 2022 fue el mes de marzo cuando me jubilé. Creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo en que el mejor momento de 2022, sin duda, el descubrimiento de Chanel I de España. ¡Reina! Mi mejor recuerdo de este año, sin duda, haber participado de nuevo en una hora menos, que fue muy, muy guay la experiencia que vivimos haciendo ilusiones ópticas. Sin lugar a dudas, fue el día que por fin mi cuñado me pagó el asadero del año anterior, que siempre se hace el loco. Mi mejor recuerdo del 2022 es que hicieron los carnavales en junio, que llevamos un año sin carnavales. El mejor recuerdo que tengo de este 2022 es que por fin pude cumplir el sueño de viajar a Lipoa, que era una ciudad que tenía muchas ganas de conocer. ¡Feliz año a todos los espectadores de una hora menos! Y la pregunta de esta noche es evidente. ¿Qué le pides al año nuevo? La salud es lo más importante, eso seguro. Pero queremos saber esas otras cosas pequeñas, cosas que para ti son importantes y que quieres que se hagan realidad en el nuevo año. ¿Qué le pides al nuevo año? Mándanos tus mensajes de voz al WhatsApp del programa y mientras, nos echamos a la calle para pasarlo bien contigo, Javi López, y con quienes se atreven a los retos. Muy buenas noches, Victorio. Muy buenas noches, Canarias. Y bienvenidos a nuestro nuevo reto, Adivina qué cenamos esta noche. Enseguida van a entender por qué es Adivina qué cenamos. Les presento ya a nuestros participantes de hoy. Néstor, buenas noches. Buenas noches. Y José, buenas noches. Aunque tienen cara de serios, ellos son amigos y compañeros coamaneros que trabajan en la gran terraza Lolita donde nos encontramos, en las palmas de Gran Canaria, en el Parque Santa Catalina. Y atención, ¿por qué el reto es Adivina qué cenamos? Váyanse poniéndose chicos los antifaz y ahora yo lo voy a explicar. En lo que ellos se ponen los antifaz, Adai, ellos, a ver, cuando se los pongan, perfecto. Póntelo tú también, ahora no ven nada, colóquense aquí, colóquense aquí y ahora digo qué pasa. Fíjense lo que tenemos en la mesa. Ellos agarrados, uno en contra del otro, por la espalda, van a tener que agacharse y probar lo que hay, tanto en esta mesa como en esta otra mesa de aquí. ¿Vale? Ellos no saben lo que es y tendrán que decir en voz alta, pues si es dulce, si es salado, ¿qué es? Para que su compañero lo adivine. Chicos, colóquense ya así. Agárrense por la espalda. ¿Vale? Para que ustedes lo entiendan. Ellos tendrán un poquito más acá, yo los coloco. ¿Vale? Así. Y ellos tendrán que agacharse y probarlo. Así que el tiempo comienza ya, con tranquilidad. José vas a empezar tú, ¿vale? Y le tienes que decir a él qué es para que lo adivine. Vamos allá. Venga, prueba, agáchate aquí, el plato está ahí, ahí. Ahí va. Vamos, prueba. Le da un... ¿Qué le has puesto? Muy dulce. Muy dulce. Un croissant. Un croissant, no es un croissant. Más dulce todavía. Chocolate. ¿Es chocolate? Es chocolate. Es chocolate, lo ha adivinado. Venga, pues ahora te toca a ti, vamos para allá. Agáchate aquí en el plato, adivinado a la primera. A la segunda, mejor dicho, vamos hacia abajo. Agáchate, agáchate, agáchate. El chocolate estaba fácil. A ver ahora. Y come. ¿Cómo me lo estoy faltando con esto? A ver, ¿qué estás comiendo? Es salado. Es salado. Es salado, ahora por una foto. Pescado. ¿Es pescado? No. ¿No es pescado? Llevan... Llevan salsa. Llevan salsa. Hoy, fácil. Pato. Pato. No, no. No es salsa, no es pato. Venga, más cosas. Se corta. Pechuga. Enrodadita. No lo he adivinado, no podemos darle más tiempo porque nos queda más platos. Te voy a decir yo lo que eran. Papas fritas, ¿vale? Con tomate. Ahora tienes otro plato. Tú agáchate aquí, agáchate aquí. Ahí está, ahí está, ahí esto. ¿Eso qué es? Hilo. Ahí, ahí. Hay la risa de la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Hay que ver la risa de las mesas. No, no, pues. No le salen las palabras. Yo creo que esto, yo creo que esto no lo sabe ni él. Yo no lo sé ni yo. Es salado. Es salado. Pero muy salado. Muy salado. Muy, muy, muy salado. Sal. No. 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 No te lo trague. Eso es un ovillo de lana, ¿no? No se puede tragar. No se puede tragar. No se puede tragar. ¿Un limón? Más o menos. Bueno. Tampoco lo has adivinado. Es hilo. Es nal. Lana, perdón. Lana. 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 Atención. Venga, te toca a ti ahora. Es que somos malos. Él sigue con la lana para ahí. Vamos al último plato. Agáchate, 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 agáchate. Eso, hermano. Ahí. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ese es fácil. Sabor fácil de pilla. Es dulce. Canela. No, no. Es una fruta. Una fruta. Venga, adivinarlo. Muy parecido, cerca. Casi, casi. Exótica. Maracuyá. No, es la piña. Es la piña. Chicos, quítense los antifaz. Un aplauso para ellos. Muy bien. Y de toda la gente que está aquí en la terraza. Pero atención. Oye, chicos, muy bien. Mira lo que era esto. Mira lo que era, ¿eh? Ah, pues bueno. Esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene. Pónganse aquí, chicos. Muchísimas gracias. Luego vamos a volver a conectar, Victorio, porque tenemos otro nuevo reto de adivina que cenamos esta noche. Muchas gracias, chicos. Venga, ahora volvemos. Con más participantes. No se lo pueden perder, ¿eh? Bueno, pero antes, estos días de fiesta, muchas familias canarias aprovechan para hacer rutas de Belénes. Hay portales de Belén de todos los tamaños y formas en los pueblos o incluso en las casas particulares. Venga, que hacemos una pequeña ruta por algunos de los Belénes más llamativos de Gran Canaria y Tenerife. Fran, buenos días. Estamos ante el Belén más antiguo de Gran Canaria, por lo menos el que más años ha durado, ¿no? Sí, este Belén lleva 55 años interrumpidamente. Hablamos del Belén de San Gregorio, en Telde. Y lo que me sorprende es que todas las casitas son como de un estilo canario. ¿Podemos decir que es un Belén canario? Son casas que existían en su época. Mira, por ejemplo, esta es el Casino de Telde y la Revoltosa, que son casas famosas de San Juan. Atención, me gusta esto de ver el agua como donde las mujeres lavaban la ropa, la ropa tendida. Esto no se ve en todos los Belénes. No, no, no. Es muy real, es un Belén realista. Dice la canción y el dicho popular, entre un buey y una mula Dios ha nacido y en un pequeño pesebre lo han recogido. Pero ahí no está el niño Jesús porque, claro, todavía no es 24. No, no, no. Todavía no ha sido. Ni siquiera nos han venido las estrellas. Los reyes magos, no los veo. Pues mira, vienen por atrás. Yo creo que vienen de Barsequillo para abajo. Claro, como estamos entiendo, vienen por Barsequillo. Ah, sí, míralos ahí. Ahora nos venimos hasta Gaete, donde se encuentra uno de los Belénes con más detalle de las islas. Ha sido creado por Antonio. ¿Con más detalle? ¿Por qué? Porque yo es que me asomo por aquí y hay que fijarse bien en el interior de la casa, por favor. Que tiene la estantería, el horno, tiene la comida en la mesa, las piñas, las tartas, el queso, todo ahí dentro en miniatura. ¿Eso lo haces tú? Claro, entre todos. Tengo también dos amigos que me ayudan mucho en lo que es el tema del Belén. Hacemos lo que es todo, los detalles, las cestas, los platos, que parezcan reales. Es lo que se intenta, que en el momento que estás viendo el Belén, la media hora que estés aquí, te transformes en esa época y... No, es que nos llevas a esa época. ¿Cuántos días para construirlo? Montándolo como dos meses y medio. ¿En serio? Sí. Antonio, muchas gracias por tu arte y por regalarnos esta maravilla que todos los canarios pueden venir a visitar. Gracias. El origen del portal de Belén lo encontramos en Italia hace ocho siglos. Una tradición que ha ido evolucionando. Hoy te mostramos los Belénes más curiosos de Tenerife. Bueno Raquel, más de medio millar de piezas conforman este Belén precioso de Lego. Exactamente, Ivonne. Y han sido necesarias más de dos mil horas de trabajo para su construcción. ¿Y qué curiosidades podemos encontrar en este Belén de Lego? Pues podemos encontrar muchas. Está dividido en dos mitades. Una que es la ciudad, que está ambientada con rincones de Tenerife. Tenemos la Plaza de España, pero también hay algunos como la Laguna, con la Torre de la Concepción. Y la segunda parte está ambientada en un monte, en el que además hay donde se encuentra el pesebre. Yo soy... Pequeños detalles que hay que ir descubriendo. A medida que vas dando vueltas, pues descubres cosas nuevas. Pues Raquel, muchísimas gracias. ¿Me voy yo a por el siguiente Belén? ¡Venga! ¡Hasta luego! Bueno Jorge, este Belén de Candelaria ya es un icono de cada Navidad en Tenerife, ¿verdad? El Belén y la Virgen de Candelaria ahora mismo son los dos puntos de referencia. Y la gente se sorprende, o sea, cuando llega y luego la ver dice, pero aquí me han cambiado algo. Aquí hay algo diferente, hay algo nuevo y así es. Hay mucho movimiento, mucha agua y muchas localidades, ¿no? Al final se recoge todo el municipio. En sí, lo que es la esencia del Belén. Rancón, Doigués, Te Araya, Cuesita, Malpaís, La Viuda, todo lo que es el casco. Que lo podemos visitar hasta el primer fin de semana de febrero. O sea, que terminan las Navidades y la gente sigue visitando el Belén. Y nuestra última parada es para el primer premio de Belén Vecinal de Santa Cruz de Tenerife. Enhorabuena. Gracias. Para los niños del colegio, que lo disfruten. Es mucho esfuerzo y mucho trabajo que hay aquí alrededor. Pues David, enhorabuena a ti y a todo el barrio de Barranco Grande por este Belén precioso. Muchas gracias. Y estamos a bordo de un catamarán navegando por la costa de Fuerteventura. Vamos a dar las campanadas por adelantar. Un simulacro de noche vieja en un fiestón en alta mar con Rosy y todos los amigos y amigas de Una Hora Menos. Muy buenas noches de nuevo desde Gran Trajal, desde el barco de lujo Catamarán, Silan, Fuerteventura. Vamos a hacer un simulacro de fin de año y está todo preparadísimo con las super yeyas, con la escuela de baile de Atana. Vamos con la juventud. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, la verdad, aquí disfrutando de la noche. Y preparadísima para... Preparadísimos. Mira, con las uvas, con esa copa que está vacía, que pronto estará llena de champán. ¡Qué rico, ¿no? Claro que sí, oye, ¿qué le pides al año nuevo? Pues, sinceramente, aprobar. Aprobar, tienes que estudiar primero, ¿eh? Si no, no hay manera, no hay manera. Vamos por aquí porque, bueno, las super yeyas, mis amigas de Gran Trajal, súper preparadísima. Preparadísima para la fiesta, para pasarlo muy bien. Claro que sí. En esta embarcación, que está divina. Claro, este catamarán, estamos como reinas, lo que somos, reinas. Mira, aquí vemos a la directora, Eva, de la escuela de la Aileda, Tana, sí. ¡Otra milla! Granadísima también, con sus uvas, con esa copa vacía. Señora, qué guapa está, se lo dije una vez, se lo vuelvo a decir. Sí, porque este día se me lo merece, porque es el día del fin de año, el año 2023. ¡2023! ¡Vamos a tener la suerte que lo vamos a celebrar dos veces! No sé si ustedes también, ¿eh? No sé si ustedes también, pero vamos a ver qué hace el patrón aquí del barco, Gerardo. Llevando el buen rumbo para el 2023, va a tener un buen año. ¡Qué susto! Esto es todo solo, esto es automático. Esto es automático. Si no, con la aplicación del mobio va bien. ¡Qué maravilla partir el año, gracias! ¡Qué maravilla partir el año desde Gran Tarajal, desde la Aileda, Puerta de Cultura! ¡Atención con ese reloj que estamos viendo! ¡Atención con ese reloj que estamos viendo en pantalla! Esto es un simulacro y tenemos a Sergio, nuestro productor, que nos va a decir esas campanadas para comernos ya. La suba, voy a dejar esto por aquí. Venga, vamos allá, preparadísimos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 once, dos, ¡Hala! ¡Feliz año nuevo! ¡Madre de Dios! Te van a atragantar, no puedes ni hablar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de Puerto Lentura! ¡Es maravilla! Pero mírenlo, pues nada, a celebrar, tan guapas que están todas y todos. Hasta los animales se ponen guapos para Nochevieja. ¡Miren! ¡Ah, es este aquí! Llega el invierno y a los amantes de los animales. Bueno, gusta tener a nuestros animales de compañía bien atabiertos. ¡Ay, están bañando! Bueno, lo de la ropa de abrigo, puede esperar un poco. ¿Están bañando? ¡Un yorsay! Vamos a verlo. Hola, ¿se puede? Bueno, ya yo estoy dentro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Rosy, ¿cómo estás? Muy bien. Pues mira, muy bien, pero... ¿Eh? ¿Qué no es un yorsay? ¡Es una cobaya! ¡Una cobaya! Es que desde fuera apareció un yorsay con tanto pelo... Él es el famoso Baltasar, que viene con su pelo un poco enredado, pero de aquí sale muy bonito. ¿Es lo mismo pelar a un perro que a una cobaya arreglarlo? No, los cuidados son muy diferentes. ¿Cada cuánto tiempo hay que traerla a Baltasar aquí? Debería ser solo dos veces al año. ¿Por qué la vas a poner tan guapa? A ver. O sea, porque vamos a ir a un paseo navideño. ¡Mire, mire, mire! ¿Por qué se pone así? Porque se pone nervioso y... Como cuando ves muchas personas, ahí tiembla. Solo tú lo conoces a él, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con Baltasar? ¡Guau! Yo lo adopté, él tenía tres meses y ahora tiene ocho. Imagínate, cuando lo adoptamos estaba gordísimo. Sí, ¿y por qué estaba gordísimo? Porque comía mucho, obvio. Tranquilo, tranquilo, que te van a dejar guapísimo. ¡Te estás poniendo guapísimo! ¡Guau! Pero, Alma... ¿Qué? ¿Este es Baltasar? Sí. Si no parece el mismo. Yo... Es que esto ya son... Pero ¿cómo le han dejado el pelo? ¡Qué suavidad! Es como el tuyo, así de suave, ¿no? Sí, lo han dejado guapito cuando salgamos, que aquí va a tener montones de novia. Hola, te veo con muchas ganas de tocar a Baltasar. ¿Sabes lo que es? ¿Qué animal es? Un conejo. ¡No, no! ¡Es un conejo! No, no, es un yorsai. ¿Eso qué es? ¡Ah, lo vayan a soltar! ¿Qué le pasa? ¿Eso qué es? Pero es enorme, ¿no? Es enorme. ¿Sabes lo que es? ¿Qué animal es? Sí, yo quería uno. ¿Qué es? Una cobaya. El Cuisier se llama cuín. Esto se empleaba cuando teníamos cocino, se cogía y se metía en la cuadra, para que asustara a la rata. ¿De dónde es usted, caballero? De Sevilla. ¿Qué es? No sé. Hola, ya del arte, ¿no? Esto se come, esto se come en la rata, mi alma. Esto se le llama cuín. Lo que pasa es que este tiene pelo, pero el otro no tenía pelo. En el clima de nosotros, allí en Andalucía, como hace calor, pues entonces no tenía pelo. ¿Qué sensación te ha dado el tenerla ahí ahora en los brazos? La sensación de querer tener uno. ¿Y esto qué? ¿Canal Andalucía, canal canario, cómo es, hija? Una hora menos. Si tienen una mascota, que la cuiden, porque esa mascota es un miembro más de la familia. No la tiren ni la abandonen, porque se puede hacer mucho daño. Y entonces, por favor, pido con toda mi alma y mi corazón que la traten bien. Qué niña más bien hecha, ¿verdad? Que se llama Alma. Vamos a decirle, a decirle adiós a ellos, porque nos vamos volando en el trineo. ¿Ustedes son tradicionales o modernos? ¿Son de una cena de noche vieja clásica, con menú de los de toda la vida? ¿O prefieren innovar con platos más vanguardistas? Tenemos, como cada viernes, dos propuestas, con Víctor y Elena. Y tú eliges con cuál te quedas. Empezamos con Elena Chedas. ¿Y estás preparada para la ocasión? Buenas noches, Víctorio. Pues evidentemente hemos venido preparados para la ocasión, porque tanto mi compañero Víctor como yo les vamos a proponer un plan perfecto para la noche vieja. Les estamos hablando de las cenas perfectas y, por supuestísimo, va a ganar la mía. A ver, ¿dónde lo vamos a hacer? Pues mira, nos hemos venido hasta el corazón de Mogán, en el sur de Gran Canaria. Y estamos concretamente en el restaurante Valle de Mogán. Y solo te puedo adelantar que los productos estrella de nuestra cena van a ser el marisco y el caviar. Así que yo creo que ya se puede entender que estamos hablando de una cena de lujo, exquisita. Una cena elegante. ¿Y quién va a ser nuestro chef de esta noche? Pues evidentemente uno de los mejores de Canarias. Chema Marrero, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, empezamos por el primer plato, que además es un producto que se trae exclusivamente para esta fecha. Sí, es un producto muy navideño. Entonces, en este caso, tenemos el cangrejo real de Vladivostok, que es la zona del oriente de Rusia, en la cual hay esturiones, hay cangrejos reales y hay todo este tipo de mariscos que son perfectos para la Navidad. Pues, Víctorio, nosotros arrancamos ya fuerte con nuestro primer plato, un cangrejo traído exclusivamente desde Rusia. Y, Víctor, yo creo que poco tienes que hacer contra nuestra cena de esta noche. A ver si te has venido vestido de smoking y a ver qué nos propones. Víctorio, muy buenas noches, muy buenas noches. Elena, desde ya, feliz año por adelantado para todos los que están en casa viendo ahora en directo una hora menos. Bueno, que los platos exquisitos y ese sitio tan refinado. Yo creo que están muy bien, pero nosotros aquí en Tenerife hemos optado por un plan de comida mucho más tradicional de la tierra canaria. Por eso hemos venido a un sitio mítico, al restaurante El Cordero, aquí en el sur de la isla. Y, por si fuera poco, no solo va a tener mucho acento canario la comida, Víctorio, sino también el entorno en el que estamos. Porque, atención, nos hemos venido a una platanera. Buenas noches. Mira el invernadero. Fíjate qué ambiente que tenemos por aquí. Qué bueno. Sí, porque ya sabes que nosotros aquí en Una Hora Menos nos gusta hacerlo todo a lo grande como se merece celebrando una fiesta. Porque estamos a pocas horas de celebrar ese año 2023. Vamos a fijarnos en la mesa, en el menú. Pero ahí tenemos arroz campero, que es la especialidad de la casa, queso fresco canario, los mosgos, el vino, el escaldón, Víctorio, y todo esto. Vamos a tener la oportunidad de degustarlo, de probarlo durante los próximos minutos. Me voy a sentar yo también, por supuesto, a la mesa. Y esa es mi propuesta de hoy para competir contigo, Elena. Comida tradicional canaria desde aquí, desde El Cordero. Por cierto, que les tengo una sorpresa musical también para la siguiente conexión. Y por supuesto que me he puesto guapo, que me lo decía antes Elena. No con smoking, pero sí que me he traído la chaqueta. A ver qué más cosas tienes por ahí. A ver, a ver. A ver, Víctor, no te voy a negar que el sitio es precioso, muy bonito, idílico, está rodeado de plataneras. Pero nosotros estábamos en el corazón de un valle en Mogán y con uno de los mejores chefs, con Chema. Al principio les comentábamos que teníamos una cena de lujo exclusiva, una propuesta diferente para esta noche vieja. Y empezábamos con este cangrejo, Chema, un cangrejo real, traído exclusivamente desde Rusia para estas fechas. Pero además nosotros también jugamos con el producto local, el de la tierra. De hecho, tenemos un plato elaborado con... Con lapa, exactamente. Curamos la lapa en sal, que es una técnica japonesa. La acompañamos con lechuga de mar y alga gaudium y con un aceite de erizo. ¿La puedo probar? Sí, espera un momentito que voy a finalizar este plato con un aire de tuberestibum. ¡Ay, qué rico! ¿Y qué es eso? ¡Qué bonito! Un tipo de trufa. A ver, voy a probarla a ver qué tal está, claro. Venga, coge un poquito de todo. Oye, tiene muchísimo sabor. Sí, en este restaurante nos gustan mucho los sabores intensos para que nadie se quede indiferente. Hombre, indiferente no nos va a dejar, eso ya está seguro. Victorio, pero tenemos también marisco, pero caviar. Sí, es caviar del río Amur. Es un río que hace frontera entre Rusia y China, en el oriente extremo de la zona rusa. ¿Y con qué se puede comer el caviar, por ejemplo? Pues con unos blinis y con mantequilla de cabra de la tierra. Madre mía, qué rico. Oye, yo tengo que hacer hincapié en que esta cena que estamos viendo ahora mismo la han preparado exclusivamente para una hora menos, pero ustedes pueden venir y comer cada plato de forma independiente. Y yo creo que tenemos que terminar con la ostra, ¿no? Que es un plato también estrella de las navideñas. Claro, es un plato muy navideño, la ostra con esferas de parchita y alga. ¿Y le falta algo? ¿Está terminado? Bueno, yo creo que está perfecta para degustar. Madre mía, qué rico, por favor. Victorio, pues yo creo que hemos ganado rotundamente aquí en la isla de Gran Canaria. A ver, Victor, yo creo que contra esto poquito tienes que hacer porque nuestra cena de lujo ha conquistado el paladar y la vista de todos los canarios. Muchísimas gracias, Chema. Venga, muchas gracias y felices navidades a todos. La verdad es que tiene muy buena pinta, pero nuestra cena de comida tradicional canaria para celebrar esta salida de año también te aseguro que está muy rica, Victorio. Por aquí tenemos ahora una parrillada. Esto está buenísimo. Oye, ¿qué le pedimos al nuevo año? Pues le pedimos al nuevo año salud y momentos, momentos como este para compartir en familia, con amigos y disfrutar de este 2023. Oye, muchísimas gracias, Victorio. Y fíjate, por aquí tengo en el restaurante El Cordero, en el sur de Trerife, a dos familias, espectadores de nuestro programa que se han querido venir a compartir, a celebrar con nosotros este día. ¿Tú qué le pides al nuevo año? Al nuevo año yo le pido salud, fe, tranquilidad y que se acabe la guerra. Está rico todo. Ay, sí. Está delicísimo. Nosotros nos quedamos con la cena con acento canario. Victorio, en el interior de una platanera, en este invernadero. Y además les prometí antes una sorpresa musical. No sé qué cantamos. Venga, vamos a cantar algo que estamos de fiesta. Venga. A ver. Ande, 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 la marimorera. Mira. Ande, 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 que la noche buena. Ande, ande, ande. Ahí está la familia. Ande, 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 que la noche buena. Venga, pues para terminar, oye, por nosotros que hemos ganado el reto de hoy en Una Hora Menos por el 2023, un brindis con vino canario para todos. Gracias por venir. Victorio Olena, esto está más que ganado. Buenas noches y hasta el próximo año. Venga, feliz año. Desde las plataneras nos vamos a buscar los ponis más pequeños del mundo. Jenny, ¿cómo estás? Hola, Elena. ¿Cuánto tiempo? Oye, ¿quién me han dicho que tienes los ponis más bonitos de Canarias? Pues sí, aquí los tenemos, los mini Sherland. ¿Y qué es un mini Sherland? Un mini Sherland es el poni más pequeñito del mundo. ¿Cuánto llegan a medir? Como mucho, 85 centímetros. Y unos ponis así, difíciles de ver, ¿no? En las islas sobre todo. En la península hay muy poquito, solamente un ganadero que los tiene y aquí nosotros. Bueno, y veo que hay de diferentes colores, marrones, por ejemplo, con pintas como este, con manchas. A ver, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues Elena, mira, la diferencia es más bien el tema económico. Los colores es mucho más difícil de conseguir genéticamente, entonces son más caros. En todo el tiempo que llevamos aquí no han parado de comer. Su naturaleza es de ser un animal herbívoro, de las cuales de las 24 horas se pasan 14 comiendo. O sea que básicamente es como nosotros en Navidad. Exacto. Tal cual. ¿Y para qué se utilizan este tipo de ponis pequeñitos? Tanto para terapia como de mascota. Por ejemplo, nosotros aquí en casa los tenemos de mascota para mis dos sobrinos chiquititos. Vamos a correr, venga, vamos. ¿Cuántos hay en total? Ah, en total son 11, Elena. Por aquí tenemos a Lola, la reina de la casa. Pero a quien me trajes por aquí, por favor, vaya cosa más bonita. Pero esta es más chiquitita. Lola es del mini Shirland, de lo más chiquitito. ¿Cuánto mide Lola? Lola mide 68 centímetros. Ay, por favor. Pero ¿y estos ponis siempre han existido o ha sido una hibridación? El primer caballo de la prehistoria era del tamaño de un pastor alemán, así que esto es lo más parecido a un caballo real. Tenemos a Pitufo, que es mezcla de bardino con presa canario, para que la gente salga la idea del tamaño y es prácticamente como Lola. Pero, pero por favor, es que claro, ahora sí que vemos que es un muñequito. ¿La reconocen como un caballo? La reconocen como un caballo y la ven más chiquitita y por eso digamos que la tratan bien. Ahora mismo estamos entrando literalmente en casa, Jenny, con un poni. Sí, Elena, aquí estamos. Metiendo a Lola en casa, su día a día. Pero es que ella está por aquí libremente. Ella sí. Sí. O sea, yo hoy la estoy metiendo yo, pero ella, si está la puerta abierta, entra ella. ¿Y qué viene buscando? Hombre, viene buscando lo que todo es en la cocina. Geni, ¿y Lola pasea mucho? Es como un perro, aunque sea chiquitito, necesita sus paseos. Y tenemos a la mejor acompañante. Tenemos a la mejor, a mi sobrina Caterina. Yo me he enamorado oficialmente de los ponis más pequeñitos del mundo. Te he enamorado, Elena. No, no me líes, no me líes. Chao. Bueno. Hay que ver, ¿eh? Los amigos se lo están pasando genial en el reto de una hora menos titulado... ...adivina qué escenas. Ponemos platos en la mesa, prueban con los ojos cerrados... ...y tienen que dar pistas al otro para que intenten eliminar el menú. Y tenemos a Javi... ...y aquí puede pasar cualquier cosa. Buenas noches de nuevo, Victorio. Ya tenemos aquí preparados a nuestros dos nuevos concursantes... ...deseando saber, pues, cuáles son los platos que vamos a cenar esta noche. Buenas noches, Ismael. Buenas noches. ¿Dispuesto? Sí. ¿Buenas noches, Borja? Dispuesto también. Ellos se ríen porque son amigos, así que ya, chicos, colóquense los antifaces muy bien colocados... ...y atención, si antes se lo pasaron bien ustedes con los platos, imagínense ahora con los sabores que ellos van a hacer. Bien, colóquense aquí, chicos, vengan para acá, colóquense, agárrense de la espalda. Ellos no saben nada, ¿eh? De la espalda muy bien, colóquense por aquí... ...y atención porque los espectadores ya están viendo lo que hay en la mesa y atención porque vas a ser tú el primero en probar, ¿vale, Borja? Venga, vale. ¿Más blanco, blanco? No, bueno, es nata, no pasa nada, es nata. Venga, no pasa nada. Vamos acá, ahora te toca a ti. Venga, no pasa nada. Agáchate bien, agáchate, Ismael, agáchate, agáchate. Venga, yo te lo acerco, así. Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver, ¿qué es eso que es? ¿Qué es esto? ¿Dulce también? Chocolate. No, no salimos del chocolate, no es leche tampoco Como cremoso Como cremoso A ver, a ver No, más cremoso Natilla 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 Ya está cambiado, atención, fíjense lo que es esto, vamos Agáchate, no me voy a mentir otra vez No, no, agáchate tranquilo, agáchate un poquito más Ay, esos son desmaquilladores Ay ¿Qué es esto? Algodón Áspero, muy áspero Muy áspero No es un kiwi Más artificial Más artificial ¿Artificial? De mentira Más carnaval Más carnaval Bueno, esto es difícil de adivinar Disco desmaquillante Te toca a ti, vamos Atención, que esto sí que es el más difícil Coge uno, venga, coge ahí la boquita Ahí Cógelo, cógelo, cógelo Escúbelo, porque si no, venga, ¿qué es? A plástico A plástico Tapa de botella A muñeco A muñeco, muy bien La Barbie No, en la Barbie era un patito Venga, quítense los antipases, chicos Y descubranlo todo, colóquense aquí, muchas gracias Oye, qué bueno ha estado esto Qué bien, lo vamos a hacer más veces, Vitorio Muchas gracias, chicos Lo han pasado bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias Y volvemos con más retos Buenas noches Venga, y feliz noche vieja a todos, ¿eh? Porque mañana, a esta hora, estaremos todos mirando al reloj de San Bartolomé de Lanzarote A pocas horas para que suenen las campanadas del 2023 El equipo de una hora menos se toma unos días de descanso Y volvemos a encontrarnos después de Reyes El día 9 de enero, apunten la fecha Nuestra última imagen nos llega desde Gran Canaria En la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria Y es perfecta para desearles una feliz noche vieja y feliz entrada de año Que los próximos 365 días estén llenos de sonrisas, salud y aprendizaje Y hablando de reloj y campanadas Hoy más que nunca, una hora menos en Canarias Pero una hora más para celebrar la vida Para el que tiene heridas Esta noche hay fiesta Esta noche hay party Ábran de su alma las ventanas y las puertas Esta noche hay fiesta Esta noche hay party Están invitados todos menos la tristeza Esta noche hay fiesta para ti Esta noche hay fiesta para mí Para todo el que venga ¡Oh, oh, oh, oh!